Y siempre fumando mota, ahora pues, ándale, no se me pase de idiota, ahora pues, ándale, llámale a tu flota, yo tengo dos cartales que se tumban del cancón Yo no fui, no sé quién, andé qué, rabobón, un chingo como tú, que se tira de felón, esto es 100% México, no mató ya el rucón Con cadena diamantada, ya de juego con sus clavas, siempre carga la lavada al billón, el rucón No quedan ni vallas, yo no repleto la cacha con las más bellas muchachas, al rico siempre lo guardan y sacan, las cababas y gala, a la padre hago juegos, no sé nada, ya saben aquí qué manda Porque trabamos a la viga, bien prendida en las pechotas, todos andamos pelones y siempre fumando mota, ahora pues, ándale, no se me pase de idiota, ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos cartales que se tumban del cancón, yo no fui, no sé quién, andé qué, rabobón, un chingo como tú, que se tira de felón, esto es 100% México, no mató ya el rucón Retagados en peripollos, disquitos para bajar No te voy No te voy Me gusta andar por la sierra, crece entre los matorrales, ya aprendí a sacar las puestas, nomás con tantos costales, me gusta burlas, arregles que tienen los fetes, dale No quedan ni vallas, yo no repleto la cacha, con las más bellas muchachas, al rico siempre lo guardan y sacan, las cababas y gala, a la panda hago juegos, no sé nada, ya saben aquí qué manda Vamos a la giga, bien prendida en la Toyota, todos hallamos pelones y siempre fumando moda, ahora pues, ándale, no se me pase de idiota, ahora pues, ándale, llámale a tu flota Yo tengo unos cartales que se tumban del cancón, yo no fui, no sé quién, andé qué, rabobón, un chingo como tú, que se tira de felón, esto es 100% México, no mató ya el rucón No, no, no mató ya el rucón Más tocado, Vamos típico Comunicación Chínhamos Más tocado, ¡Gracias!